Es de las cruces guerrero, un señor muy apreciado Va para Don Beto Arroyo, y es porque se lo ha ganado Como todo calentano, nunca le saca el trabajo Empezando en Construirama, de ahí brinco pa'l gabacho Corrí el año 2007, cuando se fue al extranjero Quería dejar la pobreza, en busca de hacer dinero Y le ayudó su cuñado, el compá Leonel Toledo Con él está agradecido, porque es amigo sincero Hay dolores en la vida, que algunos duelen bastantes Y algo que tiene presente, una pérdida importante Pero siente un gran alivio, que la dio si pudo darle Se adelantó Don Hilario, como recuerda a su padre Ahí le va el saludo para la familia Arroyo Antunes De las cruces guerrero Y para la mera patrona, Doña Guadalupe Antunes Ya después de algunos años, logró su ciudadanía Algo que anhelaba mucho, para ayudar a su familia Sabe que esa bendición, le ha llegado desde arriba Mejor dicho de su padre, ya que del cielo lo cuida Igualito que sus padres, por delante la humildad A veces de vez en cuando, siempre le gusta pasear Con su esposa consentida, que siempre lo ha de apoyar Si te esfuerzas trabajando, buenas cosas lograrás No se va ni se despide, quiere bajar a su pueblo A visitar a los suyos y a pasársela contento Echándose unas cervezas para relajar el cuerpo De su apellido orgulloso, Arroyo de Nacimiento